Música Hey que tal amigos como están? Pues les traigo lo que vendría a ser un torneo Como pueden ver para que ustedes se unan sin ningún problema Vamos a bajarle volumen a esto Y ahí estaría mejor Les traigo lo que vendría a ser este torneo gratis Para que se unan simplemente Lo pueden buscar con el nombre 1044 Y le vamos a dar en editar Para que ustedes vean la contraseña Que vendría a ser ASD56 ASD56 Lo vamos a dar a establecer Y lo vamos a dar a guardar Simplemente es eso, no es otra cosa Es un torneo totalmente gratis Para que ustedes se unan sin ningún problema ya lo saben Y si quieren más torneo Pues suscribanse, no olviden seguirme en mis redes sociales Que las encontrarán acá abajo en la descripción Y suscribirse a este canal Que estará subiendo torneos en vez en cuando Tal vez un día sí, tal vez un día no Para que ustedes nos sigan Y se motivan a seguir con esta tradición De subir torneos De Clash Así que pues eso será todo por mi parte Espero que les haya gustado Y nos veremos en un próximo video ¡Gracias!